TV Compacta, primera parte Se pelean nuestros ídolos La cosa es así, el capo de De Caro defendió al capo de Pepa por su pregunta insolente a Le Grand Pero el asunto no terminó ahí Porque después, el capo de Rinaldi Se agarró de las mechas con la sexy Marcela Tauro ¡Grande Ventura! La verdad que estoy indignado Martín, yo no puedo creer A una señora de nuestra televisión A esta misma señora que le preguntó a un conocimiento A un conocido diseñador, si no tenía miedo a adoptar a un chico Porque lo podía llegar a violar y tentarse A la misma señora Que le dijeron, acá hay un cumpleaños, señores Y salió una foto con uno de los más nefastos personajes de la dictadura Vos le hagas esta pregunta Me parece una falta de respeto absoluto, Pepa No podés hacer eso Hoy en día la televisión no opina a cualquiera Y que yo te digo Que no estoy de acuerdo con este chico Que sale de la nada de hablar de cine Que opine sobre mí y tal Eso te quiero decir, estuvo muchos años al lado de Andy Kuznetsov El perro de la calle Hablando de qué? Hablando absolutamente de todo Pero él estaba Él estaba siendo compañero de Martín Pepa Es como si algo te pasara a vos Martín Pepa es un chico que estuvo en la arma No tiene autoridad para hablar de nada 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 Esperemos hasta el lunes que vuelva Jorge Pero eso que yo te quería decir Gracias por sacar el tema ¿Qué tema? Porque nosotros no te estamos discutiendo Te estamos diciendo Vos tenés tu opinión perfecta Pero estás como alterado Ahora yo te digo una cosa Vos con Rialacá no decís eso Nooooooo No es con Rialacá no decís eso Tres ejemplos que yo no enfrenté a Jorge Dale tres A ver dale tres Tres ejemplos que yo no enfrenté a Jorge Te voy a hablar de este ejemplo ¿Cuál? No te hubieras dicho Pepa no es nadie Porque venía de un programa Que se condujo a él ¿Y qué tiene que ver? Que se conduce a una casa Conducido ese programa Con que Pepa estuvo ahí ¿Qué tiene que ver? No me hagas esto Dios Basta de desgracias en mi vida Primero se suicidó mi hamster Después me regalaron el último CD de Arjona Y ayer mi esposa me dejó por el sodero ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a decir que está todo mal con Andrea Tabuada? Lo que es raro Victoria Son las dos tapas de las revistas distintas En una estás con Matías Con tu novio Perdimos un bebé Y en la otra aparecen en la clínica Lo que te pregunto ¿Las fotos de cara son anteriores a las de gente? Sí, eso se... Perdón Capaz que esta es la parte de si es contradictoria Ahí está lo que no se entiende Esta va mi pregunta Porque la de Andrea La puso nerviosa a Manucci Y te mandó a leerla Bueno, yo veo que la producción me censura ¿Censura BDB? Sí, sí Disculpame No solo que te cuidan Sino que ponen la pregunta bien hecha Que logró la respuesta que estábamos usando Perdón, yo soy periodista y me cuido sola A ver, vos la toriaste Soy más grande como para cuidarme No te quiero dar clases de... Están aliadas contra vos No te quiero dar clases de periodismo en vivo, Andrea Bueno, bueno, la verdad es que me tengo ganas de irme del living Mirá que si te vas no volvés No, pero ¿sabes qué pasa? No te siento que nadie remonte mi imagen Ay, voy yo a sentarme ahí Soy periodista y pregunto Invicto en roedores Mirá que buena nota Apareció un experto en plagas de ratas Y eso sin dudas es una gran noticia Para las ratas Es cierto que la tele inhibe Aunque no creo que sea por eso que las ratas ni pintaron Las ratas, una auténtica invasión que se combate de ahí Bueno, empezamos la recorrida por Puerto Madero con Luis, una especialista El 90% de los nidos los tienen acá, en la base de los árboles ¿Nos podemos encontrar con Goyer Cosa, por ejemplo, que una no salte? Sí, te pido que mantengan distancia Como pueden apreciar, tienen cueva entre 30 y 50 centímetros Ven hasta dónde ingresa el arpón Ahí hay una cueva de ratas Sí, acá hay una cueva de ratas Este árbol es hueco acá Acá no encontramos nada, no es ¿Me decís que debajo de este árbol puede llegar a haber 20 o 30 ratas? Sí, es una comunidad completa por el lugar y por la forma en que están tomadas las raíces del árbol ¿Investigamos dentro de ese árbol? No hay problema Dale a ver Cuidado Oiga Y no hay nada No te lo arranca Juventud divino tesoro Cada domingo renace la esperanza Eso me inculcó Silvio hace muchos años Pero hoy Soldán me sigue dando clases sobre cómo ser un machazo Y también se copó enseñándome a mandar en cana a mis amigos no tan dotados ¿No las ves bien? ¿Las ves bien? Perfectamente No va ninguna Estamos bien No va ninguna No, no, no Y a la hora del amor, Silvio, ¿Usted anda solito o cada tanto un ayudín? A la hora del amor Claro ¿Una pastillita? ¿Va solo o anda un ayudista? No he tomado jamás la pastillita azul Me regalaron Recién dije mal, sí, nunca probé Probé una vez A la pastillita Prendí exactamente igual que sin pastillas ¡Vamos, Silvio! No, jamás ¡Qué jovilín! ¡Hincha de ferro y traidor! Que quede claro, TBR está buenísimo Pero una cosa es el conductor titular Pablo Rago Y otra muy distinta al suplente que pusieron el sábado Che, la próxima pongan a Pardini ¡Buenos, vamos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Televisión! ¡Qué campeado que está Pablo Rago! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo Rago? Bueno, me sabía que hace cinco años me dijeron ¿Te gustaría estar en TBR conduciendo con Gaby Sur? Cinco años después se me cumplió el sueño Quiero aclarar que me llamaron a mí porque vivo a media cuadra del canal Y esto es cierto Y se dio ahora un titulazo a Julio y después la mano, realmente 18 demasiado Pero después habló sobre el tema de los lavarropas y todo eso Esa parte no salió Pero tiene que ver Dudo de Omar Existe colectivo No existe nada ¿Y el lavarropa? ¿Y el lavarropa? Lo mismo, el lavarropa se mueve y vive Pero bueno, Bobby, no sé qué piensa usted al respecto Bueno, vi duro de domar Vi el debate sobre la masturbación femenina Quedé Quedé sí, sorprendido El colectivo, que se sientan amigos en la rueda Sí, sí, sí La vibración ¿Poco creíble, te parece, no? No, no sé Tuve mi época de entusiasta De joven, digamos ¿Cuándo terminó la época? No, terminó rápido ¡Durí! ¡Epectacular!